Es que no hay mercado, ¿me entiendes? No, no. Hay un gran desconocimiento y poco mercado en realidad. Bueno, entonces ahora vamos a realizar un pequeño apagado de la cal. Entonces sobre agua echamos cal viva. Esta cal viva la acabamos de comprar, cal en polvo. Es óxido cálcico. Esto es aire o hidráulica. Aérea, aire. Aérea, aire. En cal hidráulica no se fabrica en el caño. ¿Vale? La que hay, se trae de importación o dicen que es cal hidráulica y eso es la cosa. Hubo un tiempo en que en España había una cal hidráulica escupenda. Es buenísimo, al principio del siglo. Hablaremos luego de eso. Todavía no estáis viendo lo mejor, ¿eh? Lo digo por la parte de la actualización. La batimos para que llegue el agua. Siempre nos pasa lo mismo y puede que hoy nos pase también, ¿no, Mario? Sí, puede ser, sí. Decimos, esto no hace ningún efecto. Entonces echamos un poco más y luego empieza a hacerlo en condiciones. Está echando mucha más proporción de cal que con la que nosotros apagamos. Porque apagamos con mucha agua, ¿vale? En la balsa de nosotros, que lo queremos con mucha agua, para hacer pasta y para que fluya bien, etcétera, dos partes de agua, una de más. Ebullición. ¿Veis cuando decía que es un poco esotético? Ahora hay que empezar a separarse. Las gotitas que caigan de ahí en vuestro calzado o ropa, será un recuerdo para siempre. Ah, no, no, no. ¿Habéis visto los cafés que venden en las gasolineras que se calientan solos? Sí. Pues cal y agua mezclado, haces un giro, ¿no? Lo mezclas. ¿Qué temperatura llega a ver ahí? ¿Temperatura que llega a ver ahí? No, no sé, depende del volumen. Ahora tocas el... Después, cuando acaba eso, tocas el... Pero es tuve. Mira, es tuve. Imaginaros lo que puede hacer eso con la cal de bosque y tejidos. Mira, más que es la cantidad. Otras veces hacemos un chat para que hay un pregunto. ¡Gracias!